Buenos días, buenos días, feliz día para todos, aquí estamos nuevamente con ustedes Así Amanece Venezuela, así Amanece Venezuela y también parte del mundo, aquí estamos hoy martes 11 de mayo, martes 11 de mayo, bienvenidos pues a Así Amanece Venezuela, estaremos a poder, bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt, también estamos en avilaradioonline.com, ahí está el amigo Joel Pantoja y estamos también en acucarfm.com, ahí está Ray Castillo, azucarfm.com, desde Lisboa, Portugal y Avilaradio desde Austin, Texas. Les habla Ángel Monagas, mi Twitter, mi Instagram, arroba Ángel Monagas, todo pegado, si no me sigues todavía puedes hacerlo. Nuestro WhatsApp 0414-631-8141, allí usted me puede ubicar, mucha gente nos escribe, escuchamos sus planteamientos, tratamos de ayudar hasta donde podemos a los que nos escriben y por supuesto también le damos a conocer las noticias que estamos manejando, que también está en mi timeline de Twitter para esos fines. Bien mis amigos, en primer lugar, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno y que la fuerza los acompañe el día de hoy. Saludos a todos los que ven u oyen este programa, a todos esos amigos del chat. Ha bajado un poco el chat la presencia, hay menos discusiones parece. Y saludos también a los que los laboratorios que nos escriben para molestarnos, para criticarnos. Es normal, es el mundo de la comunicación. Yo quería hoy, por supuesto, como siempre, también darle las gracias a la gente de Banca Amiga, que revivió esa vieja tradición del 5 y 6. Y también quería a la gente de Sitka, soluciones integrales tecnológicas. Saludos a todos ellos. Y por supuesto, recordarles a todos que pueden tener publicidad gratis en el canal Factores de Poder. En la descripción del video aparece un link de dice Rewards.factoresdepoder.com. Usted le hace clic a ese link y el departamento de producción se comunicará con usted. Recuerde, los que quieren arreglar su problema del TPS, la colonia venezolana, yo les recomiendo la especialista en formas migratorias, Lisbeth Aldana. En Estados Unidos, llámela al 551-258-9416. 551-258-9416. Ella también le puede asesorar en otros temas. Bueno, mire, quería iniciar el tema de hoy precisamente con el tema de la migración. Eso que están viendo allí es la nueva frontera. La nueva frontera para los venezolanos no es Maicao, no es Brasil, no es Trinidad y Tobago, no son las islas de Curacao, Aruba, Bonaire, no, no, no. La nueva frontera venezolana es el río Bravo. Es México. Es asombrosa la cantidad de venezolanos que se está viniendo a entrar a los Estados Unidos, los que no tienen visa, por supuesto, por vía de los caminos verdes, pudiéramos decir así. Lo lamentable de todo esto es que muchas veces lo hacen con, entre comillas, coyotes que saben hacer su trabajo, que actúan de buena fe, pero otras veces son presas de lampa, de lampa que abunda en toda esa larga frontera entre México y Estados Unidos. Ahora, yo no voy a ser aquí, voy a tratar de tener un especialista sobre el tema, que ha tratado el tema. Voy a tratar de contactar a Javier Medina hoy, quizá mañana. Yo no voy a hacer un tratado acá de lo que pasa en la frontera de Venezuela, perdón, de la nueva frontera que tiene Venezuela, que es México. ¿Cómo criticar yo al venezolano que huye del hambre, al venezolano que huye de la miseria, al venezolano que huye de la inseguridad, de la persecución? Mucho menos yo que estoy en los Estados Unidos. Yo me vine también por una trocha, por una trocha colombiana, y tuve también mis malos ratos. No me gusta hablar mucho en primera persona, pero lo tengo que hacer para que sepan que uno sabe de lo que está hablando, porque uno lo ha vivido. Pocos dirigentes políticos, pocos, no todos, hay algunos que sí lo han vivido, han salido como me tocó salir a mí. Una sola maleta para tres personas. Atrás dejé una vida. Y yo no voy a decir, porque diría mentira, yo no pasaba hambre en Venezuela, ni la estoy pasando en Estados Unidos. Pero evidentemente que no son unas vacaciones las que estamos viviendo. Y ustedes observan cómo estamos haciendo el programa, porque donde pernoctamos, intentamos hacer el programa. Y esto no es excusa, porque alguna gente a veces nos escribe para quejarse. Mira, yo quisiera hacer mejor el programa. Y por eso a veces les digo, les pido su colaboración a través de paypal.me slash o raya caiga quien caiga. Y pocos son, muy pocos son los que colaboran. Pero cómo critican, ¿no? Y no es fácil. Trato de hacer este servicio más que otra cosa, un servicio, mantener a la colonia venezolana informada de lo que pasa dentro de Venezuela y de algunos hechos importantes del mundo. Evidentemente que yo me vine por un asunto político. Yo sabía que en cualquier momento la dictadura iba a detenerme. Tuve mi desencuentro con el embajador cubano en Venezuela, que manda más, es más importante el embajador cubano en Venezuela que los venezolanos, cerrado en todos los medios de comunicación. Me dejaban empezar y después cerrado más de 36 veces. Sufrí agresiones personales. Recuerdo en el 2013 una agresión fuerte de todo. Bueno, no quiero abusar de lo que, pero lo que les quiero decir es que entiendo a los venezolanos que toman la decisión de venirse por México. Además de que cuando uno emigra, también es en parte para ayudar a la familia, porque de uno dependen otras familias. Los venezolanos, el concepto de familia venezolano es nuclear. De uno dependen no solamente los hijos o la esposa, sino los primos, los hermanos, la abuelita, etcétera. Cada quien tiene su carga. Y es más fácil ayudar desde el exterior que ayudar a ayudar dentro de Venezuela, donde el dinero es inalcanzable y además no vale nada, porque la inflación que vive Venezuela es bestial. Además de que no haya el eterno problema de Venezuela. Entonces yo entiendo al que toma la decisión de venirse de Venezuela y México se ha convertido en la nueva frontera. Ahora es triste, lamentable. Han muerto muchos venezolanos. Incluso te desconocen los medios de comunicación y sus propias familias no saben dónde están. El año pasado hubo un desaparecido. Después apareció muerto. Lamentable. Hay abusos, sí, pero no hay de otra. El venezolano es un poco como ese pueblo cristiano que abandonó Egipto. Solamente que no tiene quien le abra el mar. Tiene que abrírselo. Y aquí ve usted esos venezolanos. Les voy a colocar este video para de alguna manera ejemplificar lo que estoy diciendo y que nos entiendan. Este es un reportaje de Fox News. Ese río está pequeño ahorita, pero cuando llueve es terrible. ¿De dónde eres? De Venezuela. ¿Venezuela? ¿Aca dónde vas? Hola. ¿De dónde eres? ¿Venezuela? 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 ¿Está bien? ¿Bueno? y allá vienen más vean ustedes venezolanos que se están buscando un futuro para su familia para ellos mismos se vienen por montones tengo que decir y ratificar que la la atención esto lo pueden ver en mi timeline de twitter arroba angel monaga y hay otros videos también la atención en líneas generales ha sido buena la atención de las autoridades de los estados unidos ha sido buena y quizá eso también contribuye a que más gente decida abandonar el país razones sobran no hay futuro en venezuela no hay salida esto es lo que no ven los dirigentes políticos esto es lo que no ve la gente del interinato por ahí leía guaidó más paja y más paja proponiendo una alianza pero tres años han pasado con guaidó allí ni chicha ni limonada fíjense la forma en que llegan estos venezolanos arriesgando todo señoras de edad muy madura niños arriesgan todo porque arriesgan todo porque no tienen nada que perder y mucho que ganar quizá muchos perderán la vida pero no hay otra abandonar venezuela es la nueva frontera la nueva esperanza de los venezolanos ya no es una opción irse a américa del sur por la xenofobia y los problemas que también confronta américa del sur miren colombia esto lo debe ver colombia porque colombia lo vivió también en parte y es triste hablar de esta manera por cierto que algunos se quejan de este editorial yo le digo a los que se quejan de este no es un programa simplemente de presentar noticias este es un programa también de un poquito de análisis y de opinión y el que no lo quiera ver pues no lo vea pero yo no voy a dejar de hacer esto porque tengo que hablarle a mis hermanos venezolanos en todo caso los que toman la decisión de venirse que se preparen bien y que sea la última decisión es decir la última opción venirse de esa manera porque hay peligro por ahora las autoridades de los Estados Unidos los están recibiendo bien y eso es positivo pero no deja de haber sus abusos es triste es lamentable para hablar de esto hay que vivirlo yo en parte yo viví parte de esa historia claro yo vine yo entré con visa a este país pero muchos lo hacen o sea la nueva frontera están ingresando sin visa y por eso se le llama la nueva frontera lo mismo que vivieron los cubanos yo no sé algunos dicen no Venezuela no está como Cuba está peor que Cuba porque Cuba no tiene las riquezas que tiene Venezuela Venezuela las tiene pero no la disfruta y qué es lo que pasa que tenemos una dirigencia política de la dictadura que está empeñada en seguir en el poder en seguir destruyendo el país y una falsa oposición que cree que con unas elecciones hechas con un cenecha vista va a salir de esta tragedia claro es muy fácil para los interinos porque usted está aquí en Estados Unidos y usted ve cómo los venezolanos están trabajando en construcción en delivery en los llamados contratos hay una cosa que llaman los contratos donde se van los venezolanos y los aceptan sin papeles y les pagan una buena hora mensual y trabajan desde la mañana hasta en la noche les dan comida hospedaje y esas compañías cobran al gobierno o a no sé quién cobran les pagan por el número de empleados sin revisarlo entonces muchos venezolanos pasan meses en esos contratos además se hacen así dos trabajadores de contrato y cuando el contrato es federal allí se te piden papeles entonces es mucho mejor esa penuria la viven los venezolanos eso no lo vive usted señor Guaidó ni usted señor Vecchio ni usted señor Contralor porque ustedes ganan un salario en dólares bien alto que le pagan pongan las ayudas pero ¿cuántas de esas ayudas llegan realmente a esos venezolanos? ¿ha habido alguna comisión? por ejemplo el interinato ha debido instalarse en la frontera México Estados Unidos y atender a esos venezolanos ayudar a esos venezolanos quizá estoy desinformado y lo están haciendo pero lo cierto es que de esto solamente pueden hablar los venezolanos que están largando el pelero no es fácil mire yo no yo puedo hablar de mi caso ¿no? yo no tengo ahorita no me da pena decirlo no he podido ni rentar un apartamento porque uno no yo tengo mi visa tengo algunos papeles yo tengo social de un de años pasados pero hasta allí no has podido no hemos podido ni rentar un apartamento y no me quejo porque no me quejo porque estoy en unidad con mi familia pero no es fácil estoy hablando de mí lo que claro yo les pudiera contar aquí a usted miles de historias de lo que viven los venezolanos acá los que no vienen como los que los interinos que los hospedan en hoteles hay un diputado por ahí que vive en tremendo hotel etcétera no no estoy hablando del venezolano real de carne y hueso el venezolano que sufre que padece como cuesta comprar un carrito aquí de segunda mano como cuesta incluso pagar el TPS mil seiscientos y pico voy a pagar yo por tres personas en el TPS estoy hablando con la verdad con la sinceridad y les confieso que yo no tengo como pagar eso pero estoy haciendo el esfuerzo por conseguirlo porque evidentemente que pensar en regresar a la Venezuela de ahora es difícil es doloroso cuando te llama un pariente y te dice que tiene hambre hay gente en Venezuela que hace una comida al día estaba hablando con uno de los muchachos que comparto con él algunas cosas de internet sin electricidad desde las seis de la mañana y eran las ocho de la mañana en Ciudad Ojeda y no les había llegado la electricidad que hay que comprar un camión de agua que no tienen para las medicinas que no tienen para comprar un kilo de carne maestro mi hermano yo tengo un hermano que es educador y a mí me da mucha risa lo voy a confesar así porque yo hablo como diría mi amigo Wilmer Suárez a calzón quitado mi hermano es educador ¿cuántos dólares gana al mes? dos dólares creo que menos de dos dólares o dos dólares y medio y pensando en jubilación jubilación de qué chico jubilación de qué por eso la nueva frontera para los venezolanos es la esperanza yo tengo un sobrino que es ingeniero y qué futuro tiene en Venezuela mi hijo mayor está en Venezuela ese programador diseñador y qué futuro tiene en Venezuela qué salario tiene si un médico no llega a tres dólares y ahí se está muriendo de COVID ese es el drama de los venezolanos ahora ¿eso puede cambiar? sí sí puede cambiar y el papel de nosotros como medio de comunicación es hacer el llamado a que eso cambie pero para que eso cambie necesitamos una nueva clase política que se relegitime que se adentre con la gente que se consustancie con la gente que entre en empatía con la gente con las necesidades de la gente no le digan más mentiras a la gente ese CNE es chavista entonces van a elecciones porque ahora con el nuevo CNE no chico es chavista con ese CNE es otro fracaso anunciado te pueden dar una gobernación y ahí está pasando haciendo más pena pasando más pena que otra cosa la gobernadora del Táchira y cómo está el gobernador de Nueva Esparta haciendo un papelón allí y así sucesivamente ah hay que buscar un proceso de negociación de sí pero hay que presionar pero presionar de verdad no es esa vaina de alianzas Guaidó ¿hasta cuándo la paja Guaidó materializa Guaidó la gente confió en ti por eso es que ahora no te sigue nadie yo no sé hasta cuándo van a seguir muchos gobiernos respaldando un gobierno que no existe el interinato es un gobierno que no existe que no manda solamente utiliza las ayudas y hay una nueva clase rica en Venezuela que son parte del interinato lo digo así caiga quien caiga caiga quien caiga ah pero porque me dicen pero tú no le vas a echar al chavismo y que más le voy a echar al chavismo si el chavismo son delincuentes están robando están haciendo desastre pero ellos son buenos en lo malo ahora nosotros somos malos en lo bueno y entonces ustedes creen que Maduro está interesado en cambiar en salir del poder en entregar el poder ellos saben que no porque ellos saben que cuando pierden el poder su vida pende de un hilo por todos los enemigos que se han creado ustedes creen que Omar Prieto quiere salir de la gobernación con todas las culebras que tiene encima no señores no entonces quítense los venezolanos los que todavía están en Venezuela quítense la careta quítenle la careta la falsa dirigencia a que la mayoría de los dirigentes quiere elecciones sí pero en qué condiciones ahí está la única salida hoy por hoy lo ratifico que tienen los venezolanos es irse ya no es por avión ya no es para Chile ya no es para Perú ya no es para Argentina ya no es ni siquiera para Colombia ahora la nueva frontera es México hay un bus miren hay un bus que sale de Colombia desde Colombia hasta México y en ese bus van no solamente venezolanos van también algunos cubanos porque ya no tienen los beneficios que les quitó Obama ese es el drama nosotros necesitamos que eso cambie nosotros rogamos porque Venezuela cambie para que todos regresemos y nos reencontremos y renazca ese país y no estoy hablando solamente estoy hablando de hacer cosas estamos proponiendo cosas ahora yo no soy líder político no soy líder ni en mi casa yo no soy dirigente político yo soy un comunicador y estoy señalando lo que está pasando triste al ver esas escenas y hay muchas escenas peores entonces donde está uno uno lo que muchas veces oye es mira soltaron a fulanita no espero nada estuvo cinco días detenido y ya la soltaron otros pasan más tiempo otros pasan seis meses otros pasan un año en fin a pesar de todo hay benevolencia por parte de las autoridades de los Estados Unidos ese es el drama de Venezuela la nueva frontera México uno creía que la nueva frontera era Colombia o Trinidad o Brasil no sé la nueva frontera venezolana es México saludos a todos vamos con las noticias aquí las tenemos ya el nacional vamos a ver con qué abre el nacional vamos a ver el nacional nos dice el nacional ABC de España desveló desfalco en PDVSA por más de 1.5 millardos de dólares con compras realizadas entre 2009 y 2015 más corrupción de esta dictadura violentos violentos choques en Cali dejan indígenas heridos de bala y caos en Colombia a pesar de que ha mermado un poco la protesta sigue la situación y no ven lo que está pasando bueno miren el nacional fíjense en busca del sueño americano aquí está este es el video que yo les pasé al menos 45 migrantes venezolanos cruzaron el domingo 9 de mayo el río Texas desde México hasta Estados Unidos en busca de refugio en este país Bill Melogin corresponsal de Fox News publicó una serie de videos en los que aprecian cuando las autoridades lo reciben a su llegada al ser consultados por el periodista sobre su origen la mayoría respondió que eran oriundos de Venezuela estas personas esperan ser amparadas con el estatuto de protección temporal TPS aprobado por el presidente Joe Biden eso no es verdad ellos saben que ese TPS solamente era para los que estaban en Estados Unidos hasta el 9 de marzo pero ellos al estar acá como me decía una vez un mexicano a mí hace años me decía ya estás aquí ellos usan otra palabra que yo no la voy a mencionar ya estás aquí y cuando estás aquí dentro ya tienes la mitad del problema legal resuelto 3 millones 294 mil 1812 en la cifra oficial de muertos por coronavirus en el mundo por cierto que con esto del sueño americano yo me he quedado asombrado también de ver algunos venezolanos que llegaron acá al país y resolvieron su problema ahora quieren ser más estadounidenses que los nacidos acá y entonces hablan mal de los indocumentados porque ciertamente el único problema que veo yo a esto es que se está viniendo mucha gente valiosa pero mucha mucha gente peligrosa también pero es lo mismo que ha pasado en Perú que ha pasado en otras partes con la diferencia que en este país si hay mecanismo para detectarlos mucho más eficiente que en otros encuestas en Perú se acorta a dos puntos la brecha entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori no creo en ninguno de los dos creo que Perú marcó un mal camino debidamente entrenadas hacerse una PCR ha sido una experiencia poco agradable para muchos en esta pandemia lo que ha llevado a un grupo de científicos neerlandeses a buscar alternativas de diagnóstico una de ellas es aprovechar el excelente sentido del olfato de las abejas para que detente los contagios por COVID-19 bueno la ciencia seguimos con los titulares de la prensa señores el 2001 el 2001 como siempre rompiendo los titulares playas guaireñas abrirán toda la semana flexible o sea esto no tiene sentido señores o sea el COVID se curó en una semana entonces ahora abren las playas es que no entienden Western Union reactiva envíos de remesas desde Canadá a empresa la empresa había suspendido este servicio en 2019 la firma Zoom hizo el anuncio vía redes gringos pasan el susto del ciberataque al combustible la distribución de gasolina y gasoil se normaliza en forma paulatina en Estados Unidos hubo problemas en Nueva York con este ciberataque la teleeducación facilita los tigres juveniles es que la la televisión venezolana va en decadencia y la franja del terror ha sido todo el día han sido vistos los videos de los ataques de la franja de Gaza hacia Israel pero el sistema de antimisiles israelí no ha permitido que uno solo caiga en la ciudad fracasa el diálogo en Colombia era era lógico que fracasara el diálogo porque el castro comunismo chavismo lo que quiere en Colombia que caiga Duque que renuncie Duque porque así operan ellos ONG y líderes políticos repudian silencio ante combates en Apure hay ocho militares secuestrados y el general traidor Padrino López no dice nada pare frente al seguro mire esto es como está la salud en Venezuela en un 95% de paralización está el sector construcción el único sector construcción que nos mete la cova siempre maduro es que han hecho no sé cuántos millones de viviendas la mentira esa que repiten y repiten como decía Goebbels una mentira dicha mil veces se convierte en verdad Venezuela sigue en más de mil contagios por día multiplícalo por ocho y siguen muriendo médicos Colombia sigue sin lograr acuerdos el único acuerdo es que la guerrilla salga que el chavismo salga de Colombia que deje de perturbar la paz en Colombia y que resuelva Colombia sus problemas las contradicciones sociales las desigualdades sociales el señor Duque está llamado a eso y en todo caso vendrán elecciones y la gente tendrá la oportunidad pero por Petro no vean el pasado de Petro cines y teatros serán reactivados durante la flexibilización Estados Unidos autoriza la vacuna de Pfizer para mayores de 12 años reportan circulación de buses al inicio de semana seguimos con el periodiquito de Maracay dice Venezuela sigue en más de mil contagios por día ah bueno no perdón este lo acabamos de leer el periodiquito terminamos con el periodiquito este fue la prensa ok vámonos perdonen ustedes vámonos con este tal cual digital punto com dice Guaidó cuestiona al alto mando militar tras secuestro de ocho efectivos de la fama pura declaradera pura declaradera se vuelve Guaidó el audios de Carlos Bautista Romero en luta a la crónica deportiva y a tal cual Duque no cede ante exigencias del comité del paro Guaidó propone crear una alianza internacional para la defensa de la democracia más paja Guaidó sabes lo que quiere la gente Guaidó que salgas a la calle a motivar la protesta a encabezar la protesta así no te siga nadie como ahora la gente te puede empezar a seguir si sales a la calle abandones la dirigencia política venezolana abandone la comodidad y salga a sacrificarse de realmente por el pueblo Julio Borges compañía regresen al país y encabecen la protesta así si la gente ve eso y ya vamos a ir a elecciones no las vamos a jugar con estos tipos pero esto de alianzas y alianzas y paja y paja y agarrando esas ayudas y creciendo vuelos en primera clase y negocios y los mejores hoteles y los mejores brindis no 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 yo no yo no voy a ser cómplice de eso digan ustedes lo que quieran Estados Unidos y Colombia principales destinos de turismo de vacunas anti COVID-19 para Venezuela por allá había un alcalde creo que el de la villa por ahí tengo el video diciendo que en Estados Unidos la vacuna miren este es lo que es un payaso el alcalde de la villa un payaso si es el alcalde de la villa van a ver el video aquí han venido ahora hay un nuevo turismo que viene a vacunarse muchos chavistas muchos chavistas por cierto aquí está el hijo de Arias Cárdenas en Orlando y otro más ex ministro y familiares de la primera combatiente hospitales de la FAN no están atendiendo a militares retirados con COVID-19 el CNE es un paso pero las condiciones serán las que motivan a participar en elecciones el CNE no es ningún paso el CNE es una payasada chicos una farsa todos estos miembros los puso el chavismo todos todos hasta los que dicen ser opositores todos los puso el chavismo todo lo que debe saber sobre el estatuto de Colombia que protege a migrantes venezolanos son los titulares de tal cual nos vamos de tal cual oye no me sale aquí aquí está nos vamos de tal cual y vamos con el periódico también del gobierno ahora el Universal miren lo que anda el Universal yo no sé señores del Universal reaccionen ustedes eran ustedes eran un periódico serio autoridades colombianas buscan a 168 personas desaparecidas en las protestas hablen de las protestas en Venezuela hablen del hambre en Venezuela hablen de las miserias en Venezuela hablen de la corrupción que tiene la dictadura es que no los voy ni a leer chico de verdad dan vergüenza los señores del Universal no les da pena chico el diario este si es de frente con la dictadura últimas noticias reunión de Duque con el Comité Nacional de Paro termina sin acuerdo ellos se preocupan por Colombia pero les sabe acá sabe Venezuela por cierto aquí hay una noticia sacerdotes alemanes bendicen parejas homosexuales esto pasó en Alemania sacerdotes católicos romanos por cierto esa noticia también está ocupando titulares allá reporte confidencial desde la isla de Margarita señala Saniar recolectó y procesó más de 8.500 toneladas de desechos sólidos en Nueva Esparta visitantes denuncian profanación de tumbas en cementerio de Puerto La Cruces Nacional buscando a los muertos que entierran con oros etc encuestas de Intergremial de Salud revela incumplimiento de la fase 1 de vacunación Udone impondrá medallas a 107 graduados universitarios en Nueva Esparta graduados de desempleado o de mal pagado gobernador Alfredo Díaz se pronuncia sobre la decisión de los legisladores del consejo legislativo esto es uno de los gobernadores más inútiles que yo conozco con lo que le gusta es ir a velorio y bueno dicen que también le gusta mucho el trago y otras cosas más gobernador Alfredo Díaz resalta alcance de sus planes sociales a madres y mujeres y aquí está el destructor de Margarita Dante Riva dueño de medias emisoras inicia el Nueva Esparta encuentro de negocios con operadores turísticos de Rusia estos rusos usted sabe lo que vienen a nadie en su cuatro dedos de frente viene a pasar turismo en Venezuela fallas en servicios básicos en Nueva Esparta impiden cumplir medidas contra el COVID cómo va a haber turismo en una zona donde no hay luz donde no hay agua terrible seguimos acá con los titulares de la prensa la nación la nación del Táchira Lara con el mayor número de casos este lunes se mantiene el paro en Colombia no hubo acuerdo Guaidó critica al gobierno por presunto secuestro de militares en Apure detienen a un venezolano acusado de violar a cinco mujeres en Bogotá aprender a vivir en crisis y pandemia decae la salud mental en Venezuela claro mire por ella estaba viendo el caso de una señora que estaba en Estados Unidos el hijo la mandó a Venezuela y cuando ella llegó a Venezuela se suicidó terrible terrible no quiero hablar del caso de verdad la depresión que tiene el venezolano cuando tú que levantas en la mañana sin electricidad sin agua sin tener cómo comprar es terrible es terrible sin gasolina de seis camas UCI cuatro están ocupadas en el hospital del seguro social y respiradores no hay dice el diario la nación lucas villa joven que protestaba en colombia fue diagnosticado con muerte cerebral lamentable está también a los que promovieron la protesta también les toca algo allí de culpa 10 por ciento de 10 bancos concentraron más del 90 por ciento de los depósitos en divisa venezolano y su hijo de siete meses fueron asesinados en ecuador terrible señores hay una noticia de lo más inservible que es cante be designan a un general de la aviación como presidente de cante bueno debe ser porque cante be vuela pero vuela en 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 sueño estados unidos autoriza vacuna anticovid de pfizer biontech para menores de 12 a 15 años y también sale aquí la nota de en el cementerio de tariba roban las cosas y profanan las tumbas también en en el táchira seguimos acá con la prensa esta es la nación vamos con el carabobeño de carabobo el carabobeño buen diario este el carabobeño bastante equilibrado y duro combativo la reunión de duque con el comité nacional de paro termina sin acuerdos pacientes aún esperan por reapertura de la maternidad maría y barra en tocuyito venezuela reporta 13 nuevos fallecidos estados unidos autoriza la vacuna de pfizer conozca 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 cómo funciona el pago electrónico del pasaje en el libertador por allá andaban unos educadores contentos porque les habían autorizado el bono de la patria tres millones y pico tres millones y pico son un dólar no llega al dólar y medio y estaban contentos un caramelo no compran estados unidos acusa a los piratas informáticos del dark site del ataque a los a sus oleoductos 6 cpc rescata joven secuestrado en una finca del zulia cuánto le costaría eso desborde de los ríos produjo emergencia en el estado trujillo detenida presunta traficante de drogas que operaba entre carabobo y cogedes avión esto fue ayer avión debe regresar de emergencia tras despegar del aeropuerto la chinita copa pero sin mayores consecuencias el diario versión final del zulia el reporte de 1292 nuevos casos en el zulia está muy feo lo del covid muy feo y no hay los hospitales están en el piso refuerzan muro de contención del río mucujepe ante fuertes lluvias en pulgar familiares de desaparecidos en del tamacuro claman porque sean encontrados esto también está pasando en la nueva frontera méxico eeuu tom cruz devuelve sus tres globos de oro y se une al boicot encuentras en las islas salomón una rana del tamaño de un bebé bien grande esa rana muchas noticias internacionales ahora en esta nueva versión de el diario versión final el periódico de monagas trae estas tres notas regresan de emergencia maracaibo avión que viajaba a panamá cuerpos de seguridad frustraron secuestro en maturín conciencia ciudadana dona medicamentos para pacientes para pacientes hipoglucemia y el periódico de monagas dice ocho reclusos muertos en cárcel de la pica son los titulares más importantes de el periódico de monagas el pitazo el pitazo tremendo periódico este portal perdón mueren 13 personas en venezuela por covid-19 este 10 de mayo falleció mujer que resultó herida en explosión de la trigaleña guaidó propone creación de alianza paja y más paja guaidó academia nacional de medicina solicita a eeuu la donación de vacunas y la vacuna nada son las notas en el sur y arrecatan al joven secuestrado en una finca pasaje de mérida ejido aumenta bolívares 600.000 productores de sabaneta protestan por exclusión y hubo una protesta en sabaneta la tierra del difunto charlatán una protesta allí fuerte en rusia tiroteo en una escuela de kazan deja ocho fallecidos esto lo sacan pocos medios cuando ocurre en eeuu que si ocurre como lo resaltan pero ahora no dijeron nada y esta es una noticia vieja venezolana salta junto a sus dos hijos muros fronterizos de eeuu la nueva frontera hoy el sol nos está dando muy duro acá a nosotros este es el pitazo el diario el nuevo general de miami resalta esta noticia a punto de acabarse respiro para desempleados de florida hay que probar que se busca trabajo la gran cantidad de empleo que se solicita la gran oferta de empleo que hay en eeuu es producto también de los cheques que reciben los desempleados por eso es que esta noticia acá va a causar escosor en la florida también resalta una nota miami por miami no tenga cruceros pero ahora ofrece vacuna pfizer hay otra nota acá también el irse tiene un retraso de millones este es el que le regresa los impuestos que se encarga de los impuestos y después los regresa acá en eeuu vocero del reymen cubano golpea una mujer y después la acusa de atentado sigue la dictadura cubana haciendo desastre mujer escapa a españa tras robarle 500 mil dólares a su tío un anciano de 93 años residente de jayalía en miami también señala el nuevo gerald aquí está ricky martin noticias de farándula y maluma enfrentan demanda por supuesto fraude porque este pelotero cubano leanlo en el nuevo gerald este ex pelotero cubano de grandes ligas ha iniciado una huelga de hambre en miami son las notas del nuevo gerald de miami y aquí está la nota de el fbi culpa un grupo de hackers rusos del ciberataque a un oleoducto y la casa blanca declara una emergencia este fue el tema de la gasolina acá también acá el diario de nueva york el diario del nueva york mire lo que dice el diario de nueva york las autoridades regalarán metro cars a pasajeros que se vacunen en las estaciones del metro y las escuelas pues que van a exigir a los alumnos estar inmunizados para asistir a clase a incentivar la vacunación en nueva york la gran manzana registra 36 tiroteos en una semana la inseguridad congreso con la mira puesta en los planes económicos dice el diario de nueva york vamos a seguir acá presentándole las noticias vamos a ver esta es la opinión la opinión también de este es un periódico de california en español también recuperación millonaria gobernador de california no deja a nadie atrás en su paquete incluye a los trabajadores sin estatus regular es decir los indocumentados para que ustedes vean la importancia que están teniendo los indocumentados en los estados unidos residentes de los ángeles que viajaban en un auto bmw roban flores a vendedor ambulante el día de las madres que terrible esto el tata martino ignora el gran inicio del chicharito con galaxy y lo deja fuera bueno este es el el periódico de los ángeles en español la opinión y en colombia el espectador de colombia primer contacto sin avances gobierno y comité del paro tuvieron ayer un primer hay gente que está manipulando por cierto la población indígena en colombia la está manipulando para invadir para agredir es una situación delicada ahí está la mano metida insisto reitero y ratifico del castro comunismo chavismo así los laboratorios me llenen de comentarios en contra eso es verdad eso es verdad señores les quería también mostrar parte de esto que nos envía las ideas de triunfo por Venezuela ideas de triunfo vean este video porque me parece interesante cómo funciona el socialismo y cómo quedó Venezuela después de su aplicación ideas de triunfo saludos a Marvin Molina primero te dicen que todo será gratis te convencen de que los hospitales los servicios públicos como el agua y la electricidad serán gratuitos también las escuelas las universidades el transporte y hasta la comida te llena la cabeza y el corazón de ideales esperanza prometen devolver la grandeza a tu país hablan de amor entre hermanos de comunidad después se inventan enemigos para manipularte engañar al pueblo y darles algo que odiar eso los hace ver como los buenos pero en realidad lo único que buscan es tener control de todo son expertos repartiendo culpas entre el capitalismo el sistema actual el presidente en turno u otros que estuvieron en el poder años atrás se presentan como los salvadores la esperanza que el país necesita para salir de la miseria pero ellos viven tal como esos funcionarios corruptos que tanto detestan una vez que ocupen la silla presidencial te van a decir que tu hermano tu padre tu hijo o tu madre son tus enemigos y se niegan a apoyar sus retorcidos ideales dirán que los nuevos enemigos están en tu propia casa rompiendo familias dividiendo y asesinando sueños acabarán con las empresas privadas ahuyentando la inversión acabando con la economía dejando solo pobreza a su paso expropiando todo haciéndolo del pueblo o del estado pero ese estado del que hablan son ellos se convertirán en dueños de todo vivirán como reyes mientras el pueblo muere de hambre verás a tus hijos sufriendo sin educación sin comida sin futuro a tus hermanos sin trabajo sin esperanza llegarán las hambrunas las cacerías políticas y la ruina total no lo olvides primero te prometen y luego te prohíben nada es gratis en este mundo esos privilegios como les llaman saldrán directamente de tus bolsillos en forma de impuestos el siguiente paso será reducir los sueldos y así tú mismo pagará los servicios que son tu derecho te lo aseguro no necesitan las armas ni las amenazas para que sus discípulos se rellenan bueno vean este video completo ideas de triunfo en youtube cualquier parecido con Venezuela es pura coincidencia y les quería también mostrar este video estamos en la parte final del programa miren ustedes como reparten la caja la bolsa en Katia en la peor higiene este es el alcalde que yo le decía este es el alcalde yo no sé si reírme o molestarme este es el alcalde de la villa miren lo que dice miren la barbaridad que dice este loco el proceso de vacunación escuchen esto ustedes imperialistas el proceso de vacunación en Estados Unidos es un desastre es un cago ¿saben por qué? porque no hay salud pública no hay barrio adentro no hay un ministro de salud que llame al gobernador y le diga mira gobernador aquí está el medicamento el COVID están las pruebas rápidas están las PCR no hay un ministro que llame a los gobernadores a los alcaldes allá en cambio aquí si hay salud pública y allá hay un cago y entonces yo no sé de qué le sirve la riqueza pues tendrá salud pública él que está rico que está millonario este alcalde por cierto que no hay salud pública en los Estados Unidos claro tiene deficiencias pero tiene todos los mecanismos para que los pobres también tengan salud pública pero además aquí viene gente chavista a vacunarse la vacuna es gratuita y la hacen en todos lados hasta los sistemas de vehículos estos que dan que hacen Uber y los otros te facilitan llevarte a la vacunación y vean esto esta fue la protesta en Barinas se alzó sabaneta de Barinas se alzó decimos que protestan los gasolineros los camioneros todas las personas acá toda la comunidad civil organizada en protesta por la falta del combustible del gasol y de la gasolina bueno toda esta gente en estos camiones de carga se dirigen hacia el batallón eso es en sabaneta de Barinas sabaneta de Barinas saludos a la gente de Ávila Radio online yo el Pantoja y a CucarFM.com saludos también a todos los que ven por el canal de YouTube así amanece Venezuela bueno señores aquí está la ayer lo colocamos la gobernadora del Valle del Cauca pidiendo ahí está la historia de pidiendo la presencia del gobierno nacional miren por si acaso miren lo que convirtió lo que decía el video de Ideas de Triunfo miren lo que convirtieron las torres petroleras del Zulia miren lo que queda de las torres petroleras Maracaibo Estado Zulia mira Alberto mira el desastre de la torre escombro basura soledad total señores llegamos al final del espacio gracias a la gente de Banca Amiga la gente de Sitka recuerden que pueden colaborar con este espacio a través de una cuenta en Paypal un depósito en Paypal punto me es el las caiga quien caiga el señor los bendiga perdonen lo malo disculpen lo malo pero para eso estamos también para decir cosas que no agradan lo tratamos de hacer de la mejor manera posible y si lamentando lo que están viviendo nuestros hermanos el padre celestial proteja a todos los venezolanos que se vienen por la nueva frontera México Estados Unidos ampara lo señor guíales por tu camino a la gente de bien a la gente que viene buscando un sueño buscando una esperanza y que ojalá el sector político en Venezuela entienda cuál es su papel en esta crisis les recuerdo les recuerdo a todos ustedes la forma la especialista en formas migratorias Lisbeth Aldana llámenla al 551-258-9416 saludo donde quiera que ustedes encuentren mi nombre Angel Monagas mi twitter arroba Angel Monagas igual el instagram arroba Angel Monagas mi whatsapp 0414-631-8141 por hoy fue suficiente lamentando pues lo que está pasando con los venezolanos pero confiado en que el padre finalmente intervendrá y pondrá su mano para que todo mejore que tengan un feliz fin un feliz día perdón feliz martes 11 de mayo mañana 12 de mayo mañana mañana cumplo años por cierto pero lo haremos como siempre trabajando feliz día para todos adiós Gracias.